De las casi 500 normas jurídicas que se plantean reformar en seis leyes, yo le diría, porque las leí todas, que dos terceras partes pueden ser constitucionales y benéficas para el proceso electoral o para los procesos electorales de renovaciones de poderes legislativos y ejecutivos. Y una tercera parte tiene desde mi punto de vista problemas de constitucionalidad. Yo estoy muy definido, siempre lo he hecho. Estoy del lado de la constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia. Me conduzco con los principios y los valores de la democracia. El esfuerzo que estamos desarrollando al interior hasta el último momento es limpiar la minuta que nos envió la colegisladora de lo que consideramos errores o inconstitucionalidades. Es papel del Senado exclusivamente, como poder independiente. Sin embargo, seguimos conversando con personal de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación. Y todavía ahora se pueden presentar reservas que modifiquen el contenido del dictamen aprobado ayer por las comisiones dictaminadoras. Yo confío en que sí, en que todavía haya modificaciones que limpien la inconstitucionalidad de algunas normas aprobadas por la colegisladora y enviadas en minuta a esta Cámara de Senadores. Pero sigue ese proceso. El Senado puede ejercer su función y su responsabilidad como un órgano equilibrador, como un contrapeso real y como un órgano revisor de las facultades y funciones de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Gracias.